Para mí el enduro es una conexión perfecta entre máquina y naturaleza. Es una fusión de ambas cosas y son dos cosas muy distintas. La naturaleza es algo muy verde y me imagino como las máquinas o mi moto algo muy gris. Entonces siento que es una combinación muy rara. Cuando llevo un tiempo sin practicar mi deporte empiezo una especie de ansiedad. Es algo que me está haciendo falta. Hay que empezar a subirte otra vez a la moto para regresar a tu estado de ánimo normal. El estado de ánimo me cambia completamente cuando dejo de andar en moto. Y es una droga que yo necesito. Lo que pasa cuando estoy arriba de mi moto es como sentarme a desayunar todos los días en mi casa. Me siento muy a gusto, no me siento ni presionado, no hay nada de estrés. Inclusive me siento más relajado que estando en ningún otro lugar en el mundo. La noche en la noche. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!